Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Filipenses Hermanos, si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de Cristo si de algo sirve una exhortación nacida del amor si nos une el mismo espíritu y si ustedes me profesan un afecto entrañable llénenme de alegría teniendo todos una misma manera de pensar un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma nada hagan por espíritu de rivalidad ni presunción antes bien, por humildad, cada uno considere a los demás como superiores a sí mismo y no busque su propio interés sino el del prójimo Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor Señor, mi corazón no es ambicioso ni mis ojos altaneros no pretendo grandezas que superan mi capacidad Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor Espera, Israel en el Señor, ahora y por siempre Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús dijo también al que le había invitado Cuando des una comida o una cena no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes ni a los vecinos ricos no sea que también ellos te inviten y recibas tu recompensa Al contrario, cuando des un panquete llama a los pobres, a los tullidos, a los cojos, a los ciegos y serás dichoso, porque ellos no pueden corresponderte Se te recompensará en la resurrección de los justos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video